Bala, 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 y yo te tengo una sorpresita Voy por ti así, que así cálate, ponte ready que hay muchas cositas Por si no sabías que Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prenda, taque, mami lo que quieras Que hay que pagar tal mami Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prenda, taque, mami lo que quieras Que hay que pagar tal mami Sin pensarlo ella me pide la bici deprisa Llama a su amiga que le dice no me diga que nos vamos palmo Se engancha sus gafas de sol que no se quita Menos que te metía en un probador Ella se quiere amanecer, beber, terminar en un hotel pa'l otro día Y se apalomino, en un yate fino y coge el sol Y así es lo que te digo Vámonos hoy mismito de viaje Pídeme lo que quieras ma' baby Vámonos soñar Déjame complacerte Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prenda, taque, mami lo que quieras Que hay que pagar tal mami Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prenda, taque, mami lo que quieras Que hay que pagar tal mami Mami tranquila, conmigo no te faltan Deja la cartera, solo lleva las ganas De gastar conmigo lo que avive la vida Que a veces se exporta y solo una vez se da Vamos a llevar nuestro amor por el mundo entero Disfrutar es lo que quiero Comprarte el universo por si mañana me muero A la tumba nos llevó dinero, solo el recuerdo de lo mucho que te quiero Yo te tengo una sorpresita Hoy fuerte así que así cálate Ponte ready que hay muchas cocinas Por si no sabías que Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prenda, taque, mami lo que quieras Que hay que pagar tal mami Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prenda, taque, mami lo que quieras Que hay que pagar tal mami Que pagar tal mami Yeah Me echa money, money, money Yeah Me echa money, money, money Jaggi Park Con Opi El dudangense Con Nido Wizard Nido Wizard Palapalapalapala No doubt baby No rompen vuelas It's coming baby The Mixtape Tura Music Studio baby Dominando el mundo No doubt baby Estos son Yaggy Macky, con el Opie, Gabete, estamos muy duros, tú lo sabes, no me acaba el lingoto, next time, déjame complacerte, vámonos hoy pismito de viaje, pídeme lo que quieras ma' baby, vámonos, sus joyas, déjame complacerte, Yaggy Macky con Opie. Gracias por ver el video.